Y, bienvenido a que va a ser el señor Pabllo. Por favor. Sí, perdón. Gracias, señor presidente. Referencias del periodo 94, 95 y 96, estas tres expedientes que tienen dictadas de discusión favorable, voy a solicitar que se apruebe conmigo. Y después de lo que decía, con el señor Gerrao, la donación del partido del mar, que está bueno, tratando junto con punto, le voy a aclarar con el señor Gerrao, que cuando se trató de comisión, no fue aposado. Así que, por lo tanto, señor presidente, solicito nuevamente que sean aprobadas las mismas dictadas de comisión favorable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días. Feliz un aviado de pasadas. Gerrao, ¿sí que sacamos esto y que inauguramos con Muzana? No, 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 no. Gracias, señor presidente. Consejal, Mariano García Puñero. Gracias, señor presidente. Como bien para todos. Nosotros estamos en Artes de Polonía, losики de los presidentes, lo cual haría su Kreurs poder expresarlo. Pero específicamente quiero referir al expediente en relación a... ¿Pero qué? ¿Está bien los expedientes más confesionados o a veces los secretarios? Bien, igualmente me quiero referir al expediente, acompañados que todos... ¿Está bien los cargos? Pero eso sí que no tiene dictamen y estaría a la expediente. Lígido, igualmente me quiero referir al expediente, a que nosotros acompañamos. Por eso como se encontró todos juntos, quería hablar solamente desde que hice el expediente que nosotros acompañamos en relación a reconocer toda la letra al empleado Franco. Nosotros por supuesto acompañamos eso, todo lo que tiene que ver con los empleados municipales y queremos que el año que viene, que el año que viene, los 24 consejales que van a sacar este recinto empezamos a pensar seriamente en cómo planificamos una propuesta para el caso de la plaza permanente de los empleados municipales y cómo planteamos el tema de las paridades también para el año que viene. Entonces, tomemos nosotros la iniciativa como legisladores, como representantes de nuestro pueblo y como compañeros de trabajo de los empleados municipales. Tenemos que tomar esa decisión, la que nosotros nos da desde acá, hacer que los empleados tengan un trabajo digno, que se cumpla con las paritarias, que se pase a plaza permanente, ya que hace años como se pasa a plaza permanente de empleados municipales, que de todos un montón de empleados de empleados, todas las cosas tienen que ver también con nuestro trabajo. Así que mi propuesta, pedido a los 24 compañeros, a los 23 compañeros, incluyendo a mí, que empecemos a trabajar en ese que el año que viene, que nos vamos como meta, como una de las otras metas que nos vamos a tener dentro del Consejo del Liberante, el tratamiento de este tema. Muchas gracias, señor Presidente, y si no los veo, que sea nuevo para todos. Se pasa a la votación de la mozón del Consejo del Liberante, el Consejo del Liberante, por las normativas, y el Consejo del Liberante en la mano. Aprobado por justamente con...